... Bienvenidos, esto es Terediario 4 Minutos, el resumen de noticias del sitio web de Canal 9 Litoral. Estos son nuestros títulos. Balance turístico. La provincia de Entre Ríos realizó el balance del turismo. 180.000 turistas y una ocupación hotelera del 93%. La provincia se afirma como la tercera más turística del país. Por la educación. En el solar de Varadero Sarsotti de Santa Fe se inauguró el segundo jardín del sistema municipal de educación inicial. Tiene como premisa impulsar el ejercicio del derecho a la educación a niños y niñas de 45 días a 4 años. Robo en escuela hogar. En dos días se denunciaron robos y hechos vandálicos en el registro civil de la escuela hogar. Se registró la sustracción de equipamiento informático y daños que afectan la atención de la población. En Semana Santa se registraron 7 muertos en las rutas de la provincia de Entre Ríos. Desde Seguridad Dial informaron que la mayoría de los casos fue por imprudencia. A pesar que teníamos los operativos, los controles diagramados, ya aceitados trabajando, se ocurrieron en rutas dentro del ámbito de la dirección 4 accidentes con 5 víctimas fatales y después dos más se sumaron dentro de égidos de ciudad, uno en San Salvador, otro en Colón. En Santa Fe, la empresa Urbafé, encargada de la recolección de residuos en la zona noroeste de la capital provincial, está de paro afectando la prestación de este servicio. El conflicto que nosotros tenemos hoy en día es el reclamo que hace 2 o 3 meses estamos haciendo ante la empresa, una serie de peticiones que estamos haciendo, el tema de unidades, mal estado, zonas grandes, estamos con el servicio muy excedido en cuadra. Este mediodía se registraron disturbios en la movilización protagonizada por representantes del sector agropecuario en Casa de Gobierno. Hubo un sector de la parte de agropecuarios que intentó ingresar, hubo forcejidos con el personal policial y en esa situación comenzaron a arrojarse botellas con combustible, con un asta más específicamente y uno de los elementos lesionó al propio director de operaciones de la Policía de Entre Ríos, al comisario general Sergio Rufiner, quien sintió justamente el rigor del golpe y es por eso que quedó lesionado. Y a continuación lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional para las próximas horas. Para este lunes se estima una máxima de 26 grados con nubosidad variable y probabilidad de lluvias y tormentas aisladas por la tarde. Para el martes habrá una mínima de 15 grados y una máxima de 31 con nubosidad variable. Por habernos acompañado, muchas gracias. Esto ha sido Telediario 4 Minutos. Telediario 5 Minutos Gracias.